Tiene tanto pa' decir y no lo conoces Es verdad que solo por la boca muere el pez No te preocupes, este rap está gastándome las zapatillas y no lo ves Son casi las tres, desde que empecé, el tiempo que perdí no me pertenece No me busques, si no estás donde quise, me apete de estos beats, sé que te apetece Estoy en casa, no me rescaté, no me importa un carajo a que santo le reces Comiendo milanesas unos par de meses, mi vida en un vuelo en un mar de estrés Tuve siempre donde quise, siempre despejándola pa' que aterrice Acá no hay tiempo pa'l desquicio, te lo dice, escritor de fieles a suplicios Se lo toma como un ejercicio, no me coma tu cuento ficticio Acá no hay tiempo pa' tu prisa, en mi piso estamos haciendo sacrificios Tengo la peste de hacer gozo de mi trama, como tu ves el este en un bolso lleno de rama Yo solo ande pa' darle un giro a la trama, voy a narrar cuando llegue a la ralde o a Valderrama Ander de escama, traje, gaje del oficio, después de encontrar que nos contraje de los vicios Y si, el éxtasis queda al lado del desquicio, en esta situación ves el oro en el desperdicio Y vos, vos que sabes del sano juicio, si vos constame que es real, que es ficticio Lo que en tus ojos menos, lo que no me miento, te comento que no entrego el chiquitaje como sacrificio Le regalé mi mejor frío a los inviernos, le regalé mis mejores veranos al infierno También regalé historias de terror, regalé días enfermos, regalé noches peor Le regalé los remedios a tu vieja, mandale saludos, que Dios me la bendiga El juez dijo, siga y no soy resentido y te puedo afirmar Está todo piola y cuando quiera avisarme y te enseño a rimar Esa gotera se ensayo en mi cama, aproveché el despelo y con ese llanto Me lavé las llantas y me quedaron flamas, me la recontra mamas y los nervios se te inflaman Si se me infla el pecho para expulsar, hecho como flema Ahí tené la crema, ella recién, no estoy a merced de ningún boludo Lo tengo estatuado en la sien, estos petes me dicen soretes Y me da igual que no estén listos pa manejar, que la verdad le caiga bien Yo me reviento, la cabeza pa'l 5%, que tiene que aguantar bromas pesadas De la mayoría que son estos que te headis, que si se ponen de acuerdo alto Te meten un gato en la rosada, ya no me sorprenden esos hoji medio loji Ni tener que lidiar con que te pongan carteles por celos Confieso que en mi pasado con mis contenidos grandes ligas Usé un par de instrumentales medio pelo Chicos no hagan esto en casa porque en el rap no se copia No terminé el colegio pa' empezar una escuela propia Me pego unos cajeteos que casi que me serpéis Si me estás escuchando va a tener prueba que no hay café Lo que se pateó no fue pa' desperdicio Si la sangre no volteó no es sacrificio Hablé con Dios en el patio del hospicio Y me batió lo más sensato desde la voz del desquicio Lo que se pateó no fue pa' desperdicio Si la sangre no volteó no es sacrificio Hablé con Dios en el patio del hospicio Me batió lo más sensato desde la voz del desquicio Y me batió lo más sensato desde la voz del desquicio Más sensata desde la voz del desquicio